Por ejemplo, yo tengo una con mi novia, siempre que es por la cama, es como una guerra del indés. Cuando me despierto, ella gana mi postura, ¿sabes? Y se queda así, se pone en diagonal, como si hubiera recuperado Gibraltar. Y hace poco, pues, la guerra fría pasó a caliente. Porque me desperté un día antes que ella, me fui a la ducha, ella había recuperado mi lugar, tenía su cabeza donde estaría la mía, y al lado está la mesita, con los calcetines. ¿Con los calcetines? Con los calcetines y los calzoncillos. Como cualquier mesita, claro. Y los condones y un vaso de agua con mis dientes, ¿vale? Joder, qué bodegón. Una biblia y una pistola. Muy bien, lo he visto. Una biblia y una pistola. Una biblia y una pistola. Y estaba ahí, y entonces yo, pues claro, por no despertarla, por no hacer ruido, pues fui a oscuras y me senté al lado de los calcetines. Es decir, mi novia estaba ahí y venía de la ducha, yo iba desnudo. Cuando me senté así, yo oía al fondo unas voces. Como cuando le das sin querer a llamar y llevas el móvil en el bolsillo. Que oyes a gente ahí, ¿hola? ¿Quién es? Claro, imagínate, ella cuando abrió los ojos, para ella fue como cuando empieza una peli de James Bond, ¿sabes? Cuando me levanté era como cuando acababa Buzz Bunny. Esto es todo, amigos. Gracias.